Remodelación del servicio de pensionados del Hospital DIPRECA. Este año 2021, importantes avances se han cumplido en DIPRECA, con el fin de otorgar un mejor servicio a beneficiarios y un óptimo ambiente laboral a nuestro personal. Es así como el viernes 12 de noviembre se realizó una ceremonia protocolar, a propósito de la remodelación del servicio de pensionados del Hospital DIPRECA en Santiago. La actividad, encabezada por el director DIPRECA, Juan Hernández Rivera, y el director del Hospital DIPRECA, Daniel Pérez Arraño, contó con la presencia de representantes de las tres instituciones adscritas a la dirección de previsión. Las nuevas instalaciones y los profesionales que se desempeñan en ellas están a la altura del servicio que se les debe proporcionar a los beneficiarios de nuestra institución, entendiendo que el principal objetivo es entregar un ambiente grato y acogedor, el cual implique un impacto positivo en la recuperación de pacientes. Las imágenes reflejan lo espectacular que es esta dependencia. Estamos trabajando junto al director del hospital en diferentes áreas, modernizándola, tanto su infraestructura como la tecnología. Y esto es lo que queremos para nuestros 260.000 beneficiarios a lo largo del país. Seguire poniendo todo nuestro esfuerzo y empeño a que el hospital completo sea de este nivel. Estamos trabajando desde hace varios meses el estudio de factibilidad técnico-financiera para que prontamente o en algún mediano plazo nuestro hospital cuente con servicios de urgencia. Sí, efectivamente, nosotros hicimos un esfuerzo enorme. Es el primer piso de los tres pensionados que tenemos. La idea nuestra y la idea de la dirección y del director de previsión es la modernización. Y dentro de la modernización está lo que tiene que ver con infraestructura y lo que tiene que ver con equipamiento clínico, que es otro desafío que tenemos, no es cierto, para el año 2021. Felicitarlo por el... La verdad que es una hora muy bonita, de alta calidad. Por lo tanto, debemos estar todos muy contentos porque es de los mejores estándares que se puede presentar para todos nuestros beneficiarios. Así que muy agradecido, felicitar a todo el equipo porque este es un trabajo muy, muy importante. De transmitirle a toda nuestra policía y a sus beneficiarios la importancia, el cariño que se nota acá, estas instalaciones maravillosas que no solamente están beneficiando a los enfermos que lamentablemente tengan que llegar, sino que también está el ambiente de trabajo del personal que aquí labora. Lo que se ve me parece muy bien, un gran avance. Nuestros funcionarios van a estar muy agradecidos también por esta muestra de preocupación, también por ellos. Me parece un gran avance y lo que he visto realmente, felicitaciones a los que perseveraron en esta idea y en especial en este periodo tan complicado y difícil de pandemia. Los felicito. Quedó un trabajo espectacular. Seguiremos trabajando con los otros pisos porque queremos este mismo estándar para todos nuestros pensionados y todos nuestros beneficiarios que por alguna razón tengan que estar en nuestra dependencia. Así que muchas gracias nuevamente. Gracias. 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 Gracias.